Amor me faltó pa'l deberse, por eso yo me enamoré del dinero Yo no quiero coro con ninguno, porque todito suena por traicionero A nombre de Amapora y a nombre Manolo ya tengo lleno el cenicero A tu palo mataron de alante, por eso voy en el acento trasero Que se vaya a partir a lo que el que dice es el real y tiene su doble cara O que vaya a la mina pa' que vea como se siente la maldita paz Que no quito mis planes porque siempre hay un envidioso que va a ir de pasar Y si me da pa' ser tan rica, ya no me contando que tengo acá la gana Que con la vida a veces 20 mil y pico, a mi nadie me sale con pulga Muchos hablan y acercan que son de la ley pero no saben que se explica Yo no cuento mi margen de tres veces y cuatro ya mi familia va a ser rica Y que si se suena que yo me comoro con gente que hace más no lo que predica No me importa el de este juego, el verso y el valor de tu palabra Y ustedes todos son pusitos que no ejecutan ni hacen nada de lo que hablan Yo siempre me abrigo las armas pero a veces mi parte va a la sendía hasta aquí Me da pa' que tomo un huevo con él en la cara a la tabla La tristeza yo la bajo por la nicotina Por la salsa ya llamó a la poli la vecina Quieren saber acá adentro que es lo que se cocina Se cocinan barras, se mueven los pozos, no estamos en la esquina En mi mente yo no tengo una mina, esta parra salió de los minas Yo sé lleno a un perro que lo entiendo, los parados total de vitrina Nosotros somos mil en la tierra, nos hizo cuerdos de tu camina Y si se compresa como el doble, mi carrera no se va a terminar Tengo un marcha en alma, cabrón que ya no es, de un vuelva ahora aquí no se va a contraer Mi madre dice que ella no soy la tía ciega, mi demonio lo estoy dejando ser Con el macarquillo y enganche, es de la cubana De la barriera y a la colombiana, no duden más Que ya me encontraron, es de la coronada, es de dominicana Mi bandera fue esa madre, que lo coroné del chavo Te vas a llenar la boca de bala, si te desato Te vas a llenar la cárquillo y enganche, es de la barriera y enganche